Presentamos el Semillero en Ecología Funcional de los Ecosistemas Tropicales del Departamento de Biología. La ecología funcional es una disciplina que utiliza los rasgos funcionales, es decir, las características morfológicas, fisiológicas y comportamentales de los organismos para responder preguntas ecológicas relacionadas con la respuesta de las especies al ambiente, la estructuración de las comunidades, el efecto de las especies en los procesos ecosistémicos. En el Semillero abordamos estas preguntas con el fin último de entregar insumos para la conservación, manejo y restauración de ecosistemas colombianos. El Semillero es un grupo de estudiantes dirigido por la profesora Beatriz Salgado interesados en entender los procesos y mecanismos detrás de las respuestas ecológicas de las especies y los ecosistemas. Somos cuatro estudiantes de pregrado trabajando en diferentes proyectos de investigación y tres estudiantes de posgrado desarrollando proyectos con distintos enfoques. Realizamos diferentes actividades como discusiones periódicas de artículos científicos, proyectos y resultados de nuestras propias investigaciones, además de charlas con expositores invitados y salidas de campo. Al día de hoy hemos realizado cuatro proyectos de grado con estudiantes ya egresados. Hemos construido una base de datos con artículos sobre ecología funcional en el neotrópico, con actualmente más de 500 artículos revisados por nosotros. Hemos realizado proyectos y colaboraciones dentro de la misma universidad con el Instituto Humboldt y con otras instituciones y fundaciones nacionales e internacionales. Hemos logrado el financiamiento de algunos proyectos gracias a la beca Colombia Biodiversa y otros proyectos financiados por la Universidad Nacional. Dentro de los principales retos tenemos la búsqueda de financiación para proyectos de investigación y la difusión y discusión de los resultados de nuestros trabajos.